Muy buenas chicos, ya tenemos aquí el nuevo vlog semanal, así que si queréis saber todo lo que contiene de todas las novedades para la próxima semana, muy alentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hemos estado por venir aquí no lo dudéis, dadle al botón de suscripción que aparece por aquí, en la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo, intentamos hacer las últimas novedades de Marvel Strike Force y Marvel Future Revolution Bueno pues chicos, pues ya tenemos aquí el nuevo vlog semanal, vamos a ver todo lo que contiene, de primera ya nos vienen estas imágenes de Gamora y Dark Devil De los nuevos trajes que vamos a poder conseguir en el evento de amenazas veladas, ahora vamos a ver un poquito si nos dicen el cómo Y vamos a empezar a leerlo Toda esta parte me la voy a evitar porque es como un mini resumen de este y no quiero hacer spoilers Amenazas veladas, el 1 de agosto aterriza el evento amenazas veladas y vuestra primera oportunidad de ganar un traje nuevo para Gamora y Dark Devil Así como podéis conseguir estos amenazadores atuendos, además de otras grandes recompensas Hito de intenciones letales, haced como Gamora y Dark Devil y aniquilad a vuestros oponentes en batallas de guerra de alianzas, de incursión y de arena Para conseguir puntos y progresar un hito de 14 días que otorga bits efímeros morados, créditos de élite 4 y 5, materiales de habilidad, semicatalizadores y artículos Usad vuestros bits efímeros morados para añadir el traje de Requiem de Gamora y el traje de Shadowlands de Dark Devil a sus respectivos armarios Tras obtener el traje de Requiem podéis comprar una mejora visual con créditos de traje Todos los bits que uséis se convertirán en crédito de traje, bla 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 bla, como siempre, ¿no? Bueno, lo primero, nos dicen ya cómo vamos a conseguirlo, que se está haciendo básicamente incursiones, guerra de alianzas y arena Durante 14 días, con lo cual entiendo que si hacemos el máximo de nuestras incursiones, de máximo las arenas y los ataques de guerra normales Con, yo qué sé, dos ataques extra, que suele ser un poco lo normal Pues mínimo, yo creo que deberíamos poder maxear este evento No obstante, no tenemos las matemáticas y no vamos a poder saber si nos va a dar para comprar los dos trajes, ¿vale? Vamos a ir un momento al juego Vale, pues ya estamos aquí en la ascención de trajes y podemos ver los dos trajes que nos están hablando El de Gamora y el de Dark Devil La verdad es que los dos me gustan mucho, creo que son de los mejorcitos que hemos visto últimamente Y la verdad es que me gustaría poder conseguir los dos El problema es que, mira, como podéis ver, uno vale 50, otro vale 25 Esto de los días que pasó fue cuando el evento de Wandavision, también duró creo que 10 días o por ahí Pero al final no podíamos conseguir los dos, solo había créditos para conseguir uno Y si ya te dejabas pasta en el evento y gastabas de más Podrías conseguir el pequeño de torno por 25, que también era Con lo cual te podías llevar uno y medio, por así decirlo Pero nunca te podías llevar todos Con lo cual espero que este evento nos sea igual Porque la verdad es que los dos trajes me gustan mucho y me gustaría poder conseguir ambos dos Tanto para Dark Devil, que me encantó los cómics de Shadowlands Y pega bastante para el equipo nuevo que se hizo Y el de Gamora, me parece que es la bomba De hecho el de Gamora es que además me gusta, tanto con así normal Que aquí la podemos ver, que también le cambia la espada, cambia la armadura Es como un traje completamente nuevo, creo que son unos propulsores en la espalda Me parece que está muy guapo Y además la mejora, que le pone la capucha a esta, que queda súper siniestra, me encanta ¿Ves? Aquí sí que invertiría los créditos de traje y podemos ver ya lo que va a valer, ¿eh? 2500 créditos Que es con lo mismo que cuesta el escudo triangular de Capitán América Pues bueno, ya sabéis lo que va a costar, me parece que está bien Y que es lo que deben cobrar por un tipo de mejora de este estilo, estética, ¿no? Que no sean muchos créditos Si le ponen 10.000, pues se la pueden comer El de Dark Devil, sin embargo, pues a ver, lo único que han hecho es cambiar los colores del traje, ¿no? Sí que verá que algunas cosas cambian, un poquito aquí esta parte y tal Pero son cambios muy menores, ¿no? Realmente no lo han cambiado prácticamente el traje Y es solo un cambio de color Que sigue estando guapísimo Vamos a decir que no Pero claro, no tiene el mismo trabajo que el de Gamora Entonces para mí, por lo menos, yo voy a ir primero por Gamora Además, porque la utilizo muchísimo más Después intentaré conseguir el de Dark Devil Pero como os digo, no sabemos las matemáticas No sabemos si va a ser posible Lamentablemente, mañana me voy de viaje Ya me voy de vacaciones, por fin chicos Ya he llegado por fin mis primeras vacaciones del año Con lo cual voy a estar unos cuantos días fuera de casa Sin acceso al ordenador Y no voy a poder haceros vídeos de actualizaciones o novedades De las últimas cosas que vayan saliendo Con lo cual, este no sé si me va a dar tiempo Porque si está mañana actualizado A lo mejor me da tiempo hacerlo por la mañana antes de irme Pero tampoco os lo puedo asegurar No obstante, para el resto de días He dejado unos cuantos vídeos programados Para que tengáis material y novedades Para ir viendo los próximos días, ¿no? Obviamente no tengo un vídeo para cada día Porque no soy una máquina y no me da tiempo Pero bueno, cada un par de días Yo creo que vais a tener un vídeo nuevo Con cosas que me habéis ido pidiendo Tanto en los comentarios Como novedades que yo me he ido enterando del juego Vamos a seguir leyendo el blog Disponibilidad de personajes La tienda de guerra está a punto de recibir Un explosivo personaje del futuro Bishop reemplazará al tirador de Hydra En la tienda de guerra el 4 de agosto Sus fragmentos estarán disponibles Como siempre, por 1.335 créditos de guerra Y no obstante, si aún necesitas más fragmentos Del tirador de Hydra Los encontrarás en el nodo 2-3 de la campaña cósmica No creo que nadie los necesite Lo siento Es basura Bueno, pues por fin tenemos a Visio Farmeable Esto significa que podéis abandonar la arena en vivo Si no necesitáis los mini únicos que vienen ahí Porque básicamente si van a hacer Visio Farmeable Ya necesitamos sus fragmentos de la arena en vivo No obstante, también es recomendable conseguirlos Porque te ahorras créditos de guerra Entonces, bueno Eso ya lo dejo un poquito a lo que queráis hacer Si que verá que da bastante pereza utilizar ese modo de juego Que hacemos únicamente por las recompensas Pero bueno, esto es una buena noticia Otro personaje más que se habla de la tienda de guerra Realmente es mejor que donde yo pensaba que iba a acabar Pensé que iba a ir al orbe de asalto Porque Domino lleva ahí una barbaridad Y pensé que a Bishop le iban a colocar en su lugar Me alegro que no haya sido así Me alegro de que haya sido la tienda de guerra Por un sitio que esté lleno de personajes que necesitamos Pero bueno, yo por lo menos Como hay tantísimos personajes Va rotando tanto Que es que al final los personajes que me hacen falta No los puedo comprar todos los días Porque no salen Necesito a Cool Obsidian y a Longshot Y no salen Con lo cual, bueno Si me quitan al niño asqueroso de Hydra Y me ponen a Bishop Pues bueno, otro que puedo comprar, la verdad En ese sentido no me voy a quejar No obstante deberían poner más huecos Porque es que cada vez me cuesta más encontrar A los que necesito para comprar Y seguro que a vosotros os pase igual Bishop es una parte muy fundamental Del equipo de los Axemen Junto con Júbilo y Bestia Son los tres más fundamentales Con lo cual, que hagan ya farmeable a Bishop Está muy bien Y en cuanto consigáis a Júbilo Ya podéis montar este equipo de los Axemen Que es una auténtica gozada Para las incursiones O sea, podéis hacer último 7.5 en automático Vamos, de cabeza El problema va a ser encontrar un poco A Júbilo Que para eso necesitáis los Pintech Y bueno, ya sabéis un poquito Como va el rollo Pero oye, ahora ya podéis tener Un Bishop fuerte Que es lo que más necesita el equipo Un Bishop que aguante Que pegue fuerte Bishop ayuda mucho a estrellas rojas Con lo cual, cuando tengáis las doradas Te podéis comprar las rojas Nunca lo hagáis al revés Así que bueno Creo que es una buena noticia Y como siempre Pues el primer miércoles de cada mes Comerción de bits El aspecto clásico que has determinado Bueno, esto ya hablamos de hace unos días El día 7 Se convertirán en los bits Que os sobren En créditos de traje Recomendo que miréis Si tenéis ya los bits necesarios Para que no se os pase el plazo Y no vuele de la tienda ¿Vale? Yo lo acabo de comprar Sí, ahora que no es de los que más me apasionen Pero bueno Me gustan de todos los trajes No obstante por si algún día en el futuro Los pidieran para cualquier evento Solo personajes que tengan trajes Entonces Si te has quedado sin algún traje Puedes pagarlo caro En el futuro No obstante con mi cuenta secundaria Por ejemplo No lo voy a conseguir Más crédito de traje Me compraré otra cosa Represión nuevamente legendario Pues esto es que vuelve a la mujer invisible Ya nos lo habían notificado Creo en un correo dentro del juego Nos mandarán al buzón Tres fragmentos De todos los seis siniestros Como siempre os digo Es un equipo muy recomendable Para Tanto para la mujer invisible Como para desbloquear a Shuri Son dos legendarios Por el precio de uno Muy recomendable Para cuando estéis empezando La campaña de villanos Así que ahora cuando terminéis La campaña de villanos No os hace mucha más falta Cuando todos los topos funcionan bien Pero no os volváis locos ¿Vale? De hecho Los últimos nodos Del capítulo siete de villanos Yo no utilizo a seis siniestros Utilizo a AIM y a Hydra Bueno AIM y a Zemo Y con eso te lo pasas Bien Tenemos un vídeo en el canal Si lo buscáis Para hacer esos nodos Como siempre Habrá un día Doble fragmentos y siniestros Para ayudarnos a conseguirlos Y listo Próximos datos De la semana que viene Podemos tener primero A Heimdall Que es un personaje súper malo El peor de todos los guardianos Pero si estáis En necesidad De conseguir esos fragmentos De este personaje Para Blackball La próxima vez que venga Dentro de unos meses Pues mira Aquí os vais a sacar unos cuantos Aunque sea solo por los hitos Pues mira Ya tenéis unos cuantos Os ahorráis créditos de arena Que siempre está bien Y si ya tenéis a Heimdall Maxeado O no queréis subirlo más Pues mira Descansáis Y os tomáis este Asalto de descanso Hasta el siguiente De María Gil Que va justo después ¿Vale? El segundo Que sé que ya va a tener En vez de fragmentos de Mega Orb Va a tener Estrellas rojas Una, dos o tres Tampoco crezcan sacar más Está bien Yo intento Creo que la desbloquearé Con ese segundo asalto Porque no No creo que vaya a conseguir El 1% En este primero Me parece que es una Personaje Muy buena Tengo muchas ganas De probarla De hecho tengo muchas ganas De llevarme a las incursiones De Doom Y probarla Y probarla bien Tan pronto tenga el equipo Completo Ya tengo a Sam preparado Estoy subiendo ahora a Sharon En cuanto tenga María Subirá los tres Y os haré un vídeo De la Raiz de Doom Para ver cómo aguantan Estos chicos También me los llevaré A la dimensión oscura Y así los probamos un poquito Y vemos cuán buenos son Si son tan buenos Como nos los han vendido Y por último Eventos relámpago Y de bonus Preparar buena leyenda Y buen suministro de oro Con eventos relámpagos Y bonus de esta semana Pues básicamente Nos dicen otra vez Los eventos de dobles Y siniestros Y después tenemos El día de cobro Dinerito, dinerito chicos Más oro Lástima que no haya aumentado Este evento Yo creo que deberían Meterle un nivel más Para darnos aún más oro Yo que sé Que nos pidan ISO Tío Nos pidan requisito ISO O tres O cuatro O cinco Me da igual Bueno no, no me da igual Prefiría que no pidieran cinco Porque es caro Y no apetece subir A los mercenarios Pero Un ISO tres O algo así Que nos pidan Y hacemos Un nuevo evento Que nos dé un poquito Más de oro Que este evento Da bastante oro Pero da como dos millones Y dos millones Te lo fundes en Nada Y bueno Como siempre Habrá un día De doble caos mercenario Aprovechar para farmearlos A Korath Taskmaster El teniente mercenario Etcétera Etcétera Así que nada chicos Hasta aquí este vlog Mañana si os digo Si os me da tiempo Porque digo Que me voy de vacaciones Tengo que hacer maleta Y todo el rollo Y voy a estar fuera Unos cuantos días Entonces si me da tiempo Yo os dejo el vídeo Con las mates De esto Aunque sea un vídeo Muy cortito Si no me da tiempo Pues nada Yo os he hecho cuentas Y os lo pongo a lo mejor En alguno de los comentarios De la comunidad En el canal de Youtube Pero no sé si me dará tiempo ¿Vale? De todas maneras Os dejo un montón de vídeos Ya preparados Para que Bueno No se quede el canal desierto Y tengáis algo para ver Estos días de De agosto Que bueno Son días para estar fuera Disfrutar Y estar con Con la familia Y amigos Pero Pero bueno Siempre está bien Tener unas noticias Unos datos De Marvel Strike Force Y seguir mejorando En este juego Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor dejadme un like No olvidéis compartirlo Como esta alianza Y con vuestros amigos Suscribiros si no lo habéis hecho Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!